Saludos, muy buenas tardes. Saludos, bienvenidos a una nueva jornada más de la Liga de División de Honor de Bolo Palma, la Liga Tectea, la máxima categoría de los bolos que se pone seria, que llega a su tercera jornada y lo hace con un largo fin de semana de bolos en el que las peñas van a empezar a situarse en los puestos que probablemente vayan a ocupar en la clasificación al final de temporada. Estamos en la bolera Carmelo Sierra, estamos preparados para ver ya al equipo de moda en este inicio de temporada bolística. La bolística, valga la redundancia, de Torre la Vega que hoy recibe a Rivamontana al Mar, un equipo siempre peligroso y un equipo que hoy va a ver además como su capitán Raúl de Juana recibe en unos instantes el primer trofeo. Pepe Ingelmo a los valores y a la trayectoria bolística. En breve va a recibir el de Bezana ese galardón, está ya todo preparado, todo dispuesto, mucha gente en la Carmelo Sierra, pese a la amenaza climatológica que el partido de momento va a arrancar en este corre ubicado en el centro de Torre la Vega, están arreglando la bolera bajo la supervisión del que va a ser el colegiado del encuentro Pablo Menéndez, el encargado de asistirle desde la mesa va a ser Ignacio Zorrilla y para completar el elenco de árbitros de este partido hoy me acompaña un colegiado de división de honor, un amigo y un buen árbitro además. Fíjate, Pablo Posadas, ¿qué tal? Muy buena. Hola, muy buenas, ¿qué tal Borja? Te he echado un piropo así al inicio para que cojas confianza. Ya he visto, ya he visto que trata bien a los amigos. Sonido ambiente de la bolera Carmelo Sierra, donde se va a proceder a la entrega del primer premio Pepe Ingelmo a los valores y a la trayectoria bolística. La bolística Torre la Vega 7 y la empresa Madera Sin Gelmo han decidido a partir de este año patrocinar un nuevo premio que es en memoria de Pepe Ingelmo, un premio Pepe Ingelmo a la trayectoria y a los valores bolísticos, como digo, es patrocinado enteramente por la empresa Madera Sin Gelmo. En este caso, en esta primera edición, hemos decidido entregar la extensión a un jugador por su currículum y por su trayectoria de los valores. Por su currículum ha disfrutado también Chorri y la jugada. Pues el presidente de la bolística Edwin Gelmo, que está anunciando los méritos acumulados por Raúl De Juana, que es el ganador de este primer premio Edwin Gelmo. Se ha quedado ahí el micrófono un poco sin sonido. Vamos a ver si Edwin puede hacerlo o lo va a tener que hacer a viva voz, que tampoco es mala. Vamos a anunciar las alineaciones de ambos conjuntos mientras se produce este impas por parte del equipo local. Por parte de la bolística de Torlava, que acumula cuatro puntos en la tabla clasificatoria, después de dos jornadas van a jugar Lolo Lavid, que además va a ser el capitán. También van a estar en ese cuarteto inicial Néstor Villar, Marcos Sobejano y Jairo Arozamena. Como quinto estará Mario Herrero. Por parte de Riva Montán, capitaneada por el homenajeado de hoy, por Raúl De Juana, que estará acompañado por su hermano Roberto, por José Carlos Alonso y por Antonio Sagredo, el quinto hombre. Bueno, veremos a ver, porque el otro día jugó Hugo Gutiérrez. En principio iba a partir como quinto hombre. Y escuchamos de nuevo a Edwin Gelmo. Bueno, disculpa, nos va a fallar el micro. Vamos a regular, decíamos que este primer trofeo, que hicimos su trayectoria de valores bolísticos, en esta primera edición va destinado a un jugador que ha disputado 38 ligas jugadas en máxima categoría, 8 ligas ganadas, 6 copas Cantabria, 8 copas de la Ciudad Española, 5 copas Apebol, 3 supercopas, 5 campeonatos nacionales de parejas por parejas, 5 campeonatos regionales de peñas por parejas, 5 circuitos de peñas por parejas de primera categoría, 1 campeonato nacional de primera categoría, 1 campeonato regional de primera categoría, 23 concursos ganados de primera categoría, 4 veces miembro de la selección española, 5 veces miembro de la selección Cantabra, 11 veces perteneciente a los maestros, 2 campeonatos nacionales, 23. Bueno, estas son estadísticas, pero desde luego, pues, soy pronta en los bolos y su trayectoria, pues, date acreedor, según nuestro punto de vista, este primer trofeo, Pepe Extremo, que va a llegar, turista Rocha Extremo de la empresa, Mayarés Extremo, al jugador Raúl que juega. Pues, ahí es nada, Pablo, igual los hay, seguramente los haya, pero se me ocurren pocas personas dentro del mundo de los bolos que merezcan más un premio como este. Pues sí, la verdad es que es muy merecido, un gran jugador, pero todavía mejor persona, y que ha tenido toda la vida y ha pasado toda la vida en por de los bolos. O sea, muy merecido este galardón para Raúl. Pues, ahí está Raúl de Juana recibiendo el trofeo de manos de Rosa Ingelmo, está también otro de los hijos del añorado, Pepe Ingelmo, se ha emocionado, Edu, cuando leía estas palabras, se ha puesto en pie la bolera, hay mucha gente en la Carmelo Sierra, hay una gran entrada, el público que se ha puesto en pie, porque al final es muy difícil, después de más de 30 años jugando a los bolos, dejar buen recuerdo en todos aquellos que han compartido bolera y con los que han compartido miles de vivencias, miles de anécdotas, y Raúl de Juana lo ha conseguido. Así que, merecido este primer premio Pepe Ingelmo para el de Santa Cruz de Bezana, que eso sí, yo no sé si era el mejor día para entregárselo, porque igual hoy les da una sorpresa. Sí, igual viene y les mete el agua en casa, pero bueno, mira, ahora mismo están saludándose dos campeones de España. Sí, señor. José Manuel Abiz Collantes, Raúl de Juana Canal, más veterano el de Riva Montán, campeón de España en 2015, el de Las Fraguas, aquí muy cerquita, en la Severino Prieto, campeón de España en el 2004, si no me equivoco, Raúl de Juana en la bolera Mateo Grijuela, recién inaugurada. Ya ha subido la peña, la perra, perdón, al cielo de Torre la Vega, un cielo que de momento aguanta, que de momento no tira agua. Al tiro que se va a ir la peña local, la bolística de Torre la Vega, 18 metros, Raúl que está colocando la raya máxima. Creo que la va a bajar un poquito, vamos a ver, para poner el emboque en una posición de valor 10. No es el emboque más fácil que hay sobre una bolera, pero es un emboque de 20. Al tiro, al tiro, Torre la Vega, sí, de valor de 18 metros, raya alta a la mano, el emboque vale 20. Valor 20, las tácticas hoy que están más o menos claras, la bolística que va a jugar 18 metros, seguramente luego coloque al pulgar. Riva Montán, por lo que hemos visto en el calentamiento, que se va a venir hasta los 14-15 metros, tiro corto. Yo creo que pondrá 16. ¿16? Sí, es lo que suele estar jugando estos días, y posiblemente sigan esa distancia. Porque opta el equipo de Loredo y Jairo Arazamena, que es uno de los jugadores más en forma de la competición ligera, que lanza la primera bola, viene abierto ese lanzamiento, y se va a posarse tranquilamente sobre el tablón de esta bolera, Carmelo Sierra, a la que siempre da gusto venir, Pablo, en la que siempre hay gente, en la que siempre hay ambiente bolístico, y hoy más que nunca. Sí, sí, la verdad es que esta bolera da gusto, sobre todo juegas, sobre todo la gente de aquí muy arropada, porque siempre responde el público de la capital del Besaya. Pues ahora Jairo, que ha hecho una cosa que parece fácil, pero es muy difícil, que es colar una bola entre 1 y 2. No tuvo fortuna ahora el Corraliego, tercer lanzamiento para el equipo local. La templó José Manuel Lavir, que tiene muchas veces, en muchas ocasiones, problemas para subir las bolas a la mano, pero cuando lo hace bien, da a gusto, con esos lanzamientos. Pero igual este año se quita la presión de luchar por el título de liga, y puede volver a rendir al jugador que es él. De momento lo está haciendo, lo vimos en la Copa Apebol, una Copa Apebol que se les escapó, de manera casi incomprensible. Yo creo que es un partido en el que en el momento que consigues olvidarlo, te da mucho impulso para el resto de la temporada. Ahora el turno para Néstor Villar, esa bola que venía abierta y adelantada, son 7. Hay que empezar a acumular madera porque el Virle está en el tramo final del corro. Y por mucho que el principal potencial de este equipo del Besaya sea, el Virle necesita subir bolos para poder llegar al cierre. No sé si ha sido telepatía o qué, pero justo era Néstor Villar que puso la bola sobre el primero, que derribó 3. Y dejó un Virle espectacular ahí. Son 10 los que suman a la bolística, a Marcos Sobejano. Esa bola venía a caballo entre buscar bolos y pegarle al primero y lograr el emboque. Son 11. Y la última, con la que va a cerrar la subida el equipo de Torrela Vega. Buena bola de Marcos Sobejano buscando el 2. Son 13. Hombre, el cierre está complicado, pero depende mucho de estas dos bolas de aquí, la que tienen 70 centímetros más atrás de la raya alta y esta abierta a la mano, porque la otra me imagino que la tengan que jugar al medio, al pulgar. Esto muchas veces hacemos un ejercicio, decimos 5 con esta, 5 con la otra, 10, 4 con la otra. Es muy fácil desde fuera. Como si fuese fácil. Vamos a ver cómo inicia la bajada José Manuel Áviz. Pues lo hizo con 5 palos. Son 10 y 8. Creo que ahora Marcos Sobejano se va a tener que marchar a buscar la fila del medio, orientado al pulgar. Es un virlador del pulgar Marcos Sobejano. Y allá va el de cabezón de la sal, que la dejó caer llevando la fila, son 21. Y yo creo que de esta bola va a depender muy mucho las opciones de cierre. Tienen un penalti ahí a la mano que va a ser complicado que puedan sacar con más de 3 bolos. Pero esta bola de Lolo, que encarrila el cierre, y si no el cierre por lo menos llegar a los 37-38 bolos, que es una cifra que en caso de que Rivamontán no llegue a esos 40, les puede poner en ventaja. Sí, hombre, porque hay que tener en cuenta que en la raya alta tienen que pasar todas las bolas. Al momento que se quede una, si no en bocas es muy difícil llegar al cierre. 29 la bola de 3 de Néstor Villar, que jugó encima, quiso defenderla sin arriesgar ahora el joven jugador Camargués. Y Jairo Arozamena, que va a buscar sacar margen para llegar a ese cierre. La puso Jairo con 4 bolos, se meneó el quinto, no llegó a caer. Está la bolera que me dan ganas hasta a mí de bajar a jugar, tiene una pinta extraordinaria. Pero luego hay que ponerlas, que es difícil tirar al primero y tienen que ir al sitio. Voy a especificar, bajar a tirar bolas, jugar es otra cosa. Vale, vale, entonces te lo compro. Se va a quitar de encima la bolística, ahora la bola más complicada. Puesta en el medio, tú ahora, Fortuna. Marcos Ovejano, porque esa bola iba para ser blanca o para uno como mucho. Y ha hecho la flor. Le quedan dos bolas ahora al conjunto de la capital del Vesalla. Creo que son 36. La puso Néstor Vigar con otros 4, son 40. Se la han jugado ahora porque a panojazo limpio tenían el cierre. Sí, sí. Yo si tuviera que jugármela, Néstor era uno de los jugadores, tendría que... Pondría mi cierre en sus manos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... No vamos a poner más, que es muy joven, no le vamos a ganar de responsabilidad, pero... Esta ya es su segunda temporada de la máxima categoría y... Y parece que no, pero lo van a ganar. Torre la Vega SIEC 41, ganan 42. Pues han sido 41 palos, 28 los que ha virlado el equipo local Torre la Vega SIEC, que tiene su principal potencial en el aspecto virlador y lo acaba de demostrar un equipo de Torre la Vega que el sábado visita Peña Castillo. En un auténtico partidazo, uno de los partidos de la jornada, Peña Castillo que ha disputado el acto inaugural de la tercera jornada, con victoria sobre la rasilla por 2-4, que suma 6 puntos a falta de lo que pase en ese encuentro. Es una semana santa de partidazos, ¿eh? Bueno, porque mañana hay un Camargo-Andros. Hay duelos interesantes. Luego el domingo hay un Río Tuerto-Sobarzo, que Sobarzo está arriba de momento este año. Sobarzo ha ganado los dos partidos que ha disputado, el primero contra Andros, el segundo contra Casa San Pedro. Popular Televisión que, además de este Torre la Vega, Riva-Montán, nos va a contar lo que pase en la bolera Severino-Prieto entre Casa San Pedro y Camargo. Aquí son cinco los bolos que lleva Riva-Montán al mar. La subida es buena. Los duiles están yendo al tramo final del tablón. Y yo me imagino que ahora los jugadores de la bolística estarán mirando hacia el tiro, estarán viendo a Pepín Alonso, estarán viendo a Raúl, estarán viendo a Roberto. Y dirán, son jugadores buenos, que pueden sumar bolos, que pueden llegar a invocar. Pero el peligroso es este que coge la bola a una hermana. Este le suele pegar al primero. Y cuidado con el homenajeado, que también le da bien. El primer partido de liga, Antonio Sagredo, que fue fundamental en la remontada de Riva-Montán en Muslera contra los Remedios. Iba ganando 3-0 el equipo de Guarnizo. Le dieron la vuelta a base de emboques los jugadores de Loredo. Y ahora, con 10 bolos en el esportón, 42 por batir, no llega esa bola. Son 11. Yo creo que Raúl ya está mirando al primero. El capi, el homenajeado. De manera clandestina. Estará pensando, Raúl, me han dado una placa, me han hecho un homenaje. Les voy a invocar de 20 ahora para quitarles al primer chico. Pues hombre, más ganas de él, seguro que él, seguro que no tiene nadie, pero es complicado. O sea, hay que dar en el sitio exacto, pero categoría tiene para ello y para más. Pues preparado ya Raúl de Juana. La bola que fíjate cómo viene con 4 palos. Son 15. La subida es buena, insisto. El dirle está en la parte de atrás del corro. Por ese lado va a ser complicado, pero si sube 2-3 bolos... Si sube 3 y la deja ahí cerca, pues tienen alguna opción. Si no, es complicado con el virle que hay. Pero bueno, oye, en bolos y en mujeres lo que vienes. La bola de Raúl que va buscando el emboque. Tocó el primero, sabía Raúl. La subida era buena. Quemó la última bala. Tocó el primero, pero no es tacoso. Un 16. Y ahora... Que toca empezar... Con un gol poco. Y a partir de ahí, confiar en que el virle... Se haga sin fallo. Calidad hay de sobra ahí para... Para virlar muchos bolos. La bola de 3 de Pepín. Fíjate que las caras de los jugadores, el Rictus... Indicaba un poquito que lo veían... Sí, bastante complicado. Lo ven complicado, ¿eh? Sí, siempre que es muy complicado. Que no está muy convencido. Y tienen que ser ellos los primeros convencidos en... En poder llegar a esa cifra a la que les ha obligado la bolística de Torrela-Vega. Bolera Carmelo Sierra. En pleno centro de la capital del Vesalla. Con mucha gente. Con ruido alrededor. Con niños jugando al fútbol. Con la vida del centro de las ciudades. Con un cielo que se está poniendo. Sí, sí, se pone oscuro la cosa. Pero bueno, si aguanta... Oscuro la bola ahora de... Muy bien, Pepín. Pepín Alonso. Surgido de... A tres por bola está para ganar. La factoría Luis Gandarillas de Sobarzo. Mira que han salido jugadores de ahí, ¿eh? Otro campeón de España cuando hubo la división de federaciones. Pero bueno, él quedó campeón de España también en ese momento. Sí, señor. José Carlos Alonso Cuadrado, ex de Casar de Periedo. El año pasado descendió con el conjunto de Cabezón de la Sal. Que es el principal favorito del grupo primero. De primera categoría para ascender. Una primera categoría que empieza también este fin de semana. Esta Semana Santa. Al igual que la femenina. Al igual que la segunda. Al igual que la tercera. Yo creo que también... Llevan 32 y quedan cuatro bolas, ¿eh? Hay que velar 10 con cuatro bolas para ganar el chico. Pues las caras que han cambiado... La bola de Toñín Sagredo que se va con tres son 35. A dos por bola igual. Y con esa Raúl va al medio fija. Al medio. Decíamos que hay calidad de solo. Yo creo que a Raúl le quedan las dos. No, bueno. Si tirara de fuera, igual va fuera, ¿eh? Igual va... Sí, sí. Yo creo que va ahí fuera. A ver si tira la fila. Va a ir a por todas Raúl y Juana. Que de esto sabe un poco. Y que lanza ya... La bola buscando la fila del medio. Son 37. 42 gana. A dos y dos la iguala. Dos y tres. Quizá tiró la más complicada para tirar el dos. Probablemente era la más... La más difícil. La más difícil para tirar el dos porque estaba... Estaba fuera completamente. Muy esquinada. Sagredo ahora... Que se equivoca. Y ahora tiene que irse afuera Raúl y Juana porque con tres iguala. Con cuatro gana. Ha querido asegurar a que... Ha querido tirar el primero. A ver si tiraba tres y le dejaba dos a Raúl. Y se le ha llevado solito. Ahí la pujanza, el riesgo de Antonio Sagredo. Lo que pasa es que si en esta peña también tengo que dejar a uno que tenga que tirar tres, dejo a Raúl. Pues se quedó en dos. Son 40. Rivamontana al Mar, Construcción Escárcoba, 40. Resultado parcial, Torla Vegas, 1. Rivamontana al Mar, Construcción Escárcoba, 0. Pues lo acaba de cantar Juan Ignacio Zorrilla. 1-0 para el equipo local. 14 metros ahora para Rivamontana al Mar. Pablo, este chico es de los que marcan partidos, ¿eh? Pues sí, es de los partidos, sí. La verdad es que le tenía... Al tiro, Rivamontana al Mar, Construcción Escárcoba. Tiro, 14 metros. Raya al medio pulgar, el embalque madrid. Tres bolas para virlar, siete bolos, seis empates. Y que en una de ellas te vaya con el primero solo y luego no seas capaz de tirar tres para empatar, cuatro para ganar, pues puede cambiar el signo del partido claramente. Pues ahora la tarea que tiene Rivamontana al Mar es hacer volada. Sí, que te lo haces 44, 45 y que no vengan y te los hagan. Lo que pasa es que yo, en esta categoría, a cualquier peña le pondría el embalque de 20. Porque si te hacen cubada grande y luego fallas una de tiro, a una que falles, como te van 44, 45, a una que falles de tiro ya es muy complicado, no puede haber más. Además, si algún equipo es fiable al pulgar, es la bolística. Pero claro, ir a hacer 40 no es lo mismo que ir a hacer 45, 46. Eso es, eso es. Y de 14 metros cualquiera te hace 44, 45 y luego tienes que venir de entrar y hacerlo. Sí, y poniendo el embalque de 20, una bola que vaya perdida te gana el chico. Pero le puede pasar a Rivamontana también. Le pones un embalque de 20 y es un conjunto peligroso a la hora de encontrar el primero. Sí, pero el embalque supuestamente se pone para el que viene detrás, no para el que va adelante. Pues la primera bola de Roberto de Juana que se fue con los dos últimos bolos de la fila del pulgar. La segunda que se marcha blanca. Roberto de Juana que no fue de la partida al otro día. En el partido que su equipo disputó contra la Rasilla que acabó con victoria de los Corraliegos. Por 2-4. Y que hoy vuelve a la formación inicial de un equipo que el año pasado se salvó en la última jornada al empatar ante los Remedios. Y que este año el objetivo es, claro, lograr esa permanencia con mayor tranquilidad, con mayor holgura. Venía silbando la bola ahora de José Carlos Alonso. Son 7. No es mucha madera la que llevan ahora. Tienen dos bolas a media bolera, una de pegar y otra en el tablón. Y ahora a Antonio Sagredo, que ha llegado también esta temporada a Loredo, precisamente procedente de la Rasilla. Sí, Pepín, el segundo año pasado en Casal y el anterior en la Rasilla. Sí, señor. La bola ahora de Toñín Sagredo no empezó bien. La subida con las dos primeras bolas de Roberto de Juana, pero lo han arreglado entre Pepín y Toñín. Que suena rima, pero no lo es. Y ahora va a cerrar el homenajeado en el día de hoy Raúl de Juana. El jugador más veterano de la competición. No sé si habrá cumplido ya los 55. Yo sé que los hace el 1 de agosto, lo que no sé si tiene 54. Pues entonces tiene 54. El 1 de agosto es la fecha de su cumpleaños. El 1 de agosto del 69. Vio la luz a... En Santa Cruz de Bezana, otra vez que se le cae la bola. Pues han subido 15 bolos, subiendo los dos hermanos 3, 2 y 1. O sea que de momento han aguantado la tirada 12 entre Pepín y Toñín. Pero bueno, y esto es un equipo y ahora el Virle... Tienen Virle para hacer muchos bolos. Tienen Virle para hacer el peso espabilar casi 30, tranquilamente. Animo llegar a 42, 42, 43. Es casi una obligación. Y a partir de ahí, pues... Pues lo que quiera venir, que venga. Muchas caras conocidas. Hoy aquí también en la bolera Carmelo Sierra. Está Chim Velasco, jugador de la rasilla. Sí, Mario Erdolica, Roberto Ibáñez. Andaba por ahí antes David García, el hijo de Carlos García. Carlos García y... Está José Manuel González, está en él el presidente de... Estará observando a los contrarios por el sábado. Claro, claro, claro. Ya, pero cada partido, cada táctica es diferente, ¿eh? Pues se le escapó la primera a Pepín. Son 17. Claro, claro, si vas fallando ya no es que no vayas a hacer 45. No sé si te puede complicar hasta el cierre. Por eso ha dicho Tollín, dejadme a mí la siguiente que... Que la meto... Que lo voy a arreglar. Buena bola ahora del jugador. ¿Es de Villanueva, de Villas Cusa, Sagredo? Sí, yo creo que sí. ¿No? De esa zona también de Villanueva, Sobarzo. De ese entorno muy, muy bolístico. Además de todas las peñas de Sarón, de Sobarzo, del Valle de Callón... Están también las de Villas Cusa, Marcos Maza, Rosequillo... Sí, sí. Hay una gran afición, un gran ambiente bolístico en toda esa zona. Trabolera clásica la de Villas Cusa. La de Marcos Maza. La de Marcos Maza, sí, toda la orilla de la carretera. Marcos Maza, que es otro de los favoritos para pelear el ascenso en primera. En este caso está en el grupo B. El año pasado se quedó a las puertas. Son 30. Se le quedó muy corta ahora la bola a Roberto de Juana. Cuatro Birles todavía por ejecutar. Tres de ellos en una buena posición. Turno para Pepín ahora. Ahora sí la metió. Que perdonó la anterior. No lo hizo con esta segunda bola de cinco. Ojo, que igual echan en falta los dos bolos que han perdido con la primera bola. Y sobre todo los de la subida de... Sí, hombre, claro está. ...de los hermanos de Juana. La bola de Raúl ahora que se marchó con uno. A ver si le ha puesto nervioso el homenaje. Y por eso no está. Tiene tablas para aguantar eso y más, ¿no? Lo que no le ha salido y... Y que no todos los días se juega igual. Que esto es muy complicado. Falló Raúl. Turno para Roberto de Juana. Que pese a que les queda al dos el cierre. Yo creo que se va a ir a la fila de fuera. Vamos a ver. Sí, sí. Y fue a la fila de fuera Roberto de Juana. Le comentó Raúl que la tirase fuera. De la que tal le dijo tirar afuera. Por todo. La puso a la perfección. Bola de cinco. Cuando están cayendo gotas, ¿eh? Pues... Veremos a ver lo que pasa porque... ¿Y gotas gordas o no? Anteriormente... Antes de empezar el partido han caído unas gotas. Pero no eran gotas... El cielo no estaba con un tono muy amenazante. Ahora sí, son 42. Rivamontana al mar. Construcciones Cárcoba, 42. Ganan 43. Se abren... Dos paraguas. Sí, ¿eh? Se complica la jugada. Meteorológicamente hablando, me refiero. Por lo menos que aguante para esta tirada de... La bolística. La bola de Jairo era que venía muy adelantada. A veces cuando estás acostumbrado a tirar mucho de 17, 18... Cuando te vas a 14, es complicado recortar el brazo. A complicar. Hombre, y una se abre, otra se cierra. Es difícil porque no se ha acostumbrado a jugar de esos metros y... Eso es. La segunda del corraliego. La bola que venía con veneno. Son seis. Ha tenido mala fortuna porque no ha podido invocar. Ha tenido fortuna también porque esa bola, lo mismo está acá por el otro lado. A ver, para mí no iba bien tirada. Para mí. No, no, no. Ha caído ahí. Me refiero, también podía haber invocado. Hubiera sido más fortuna. Pero ha tenido fortuna en el aspecto de que ha derribado cuatro palos. Lolo, ahora que se le escapa la bola. Vamos, Lolo. Que no se descuidan porque son 43 bolos. Vamos, venga. Esto sí que es extraño, este fallo de Lolo, la vid. Pues sí, más al pulgar. Porque dices que... Pero bueno, oye. Porque hablamos de las distancias... Si no estás acostumbrado a jugar ahí... La segunda que se le marcha también. Ha abierto, a punto de ser caballo. Y ahora... Bajo la lluvia. Ojo, que se complica y... Y no sé yo, como se iba lloviendo así un poco más, se va a complicar hasta acabar esta tirada. Sí. La bola de Néstor Villar, que se marcha cerrada. Ahora puede aparecer la picaresca en un momento dado, claro. Sí, pero yo sé... Vamos, cuando han sorteado, Pablo, les ha comentado algo a los capitanes. Sí. Y yo no sé lo que les habrá dicho, pero bueno, les habrá avisado algo de esto del tiempo y que es él el que toma la decisión. Hombre, está claro. O sea, aquí la última palabra la tiene el colegiado, la tiene Pablo Menéndez. Eso está muy claro. Y lo que diga es mejor que eso, no estará hecho nada. Está claro. Yo soy partidario de que esta tirada hay que acabarla. Hombre, pero si te cae ahora el diluvio, ¿qué haces? Tal y como está ahora mismo, quiero decir. Ah, bueno, sí, sí. Tal y como está ahora mismo. No hay que acabarlo, está claro. Pero pon que se pone a llover más y en esas decisiones está muy claro que alguien beneficia y alguien perjudica. Como cualquier decisión que tomes. Está claro. Algunos beneficia y otros perjudica. Está claro, pero en el caso del tiro 13. Corréjeme si no me equivoco. Si no me equivoco, si hay que aplazar la tirada, hay que marcar dónde están todas las bolas. No, 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 no. En el momento que dice el árbitro que se suspende, si la tirada no está acabada, se vuelve a iniciar la tirada entera. Aunque falte una bola solo de virla, ¿eh? Ajá. Pues de momento son 13 los bolos de subida para la bolística. Hay que virlar 30. Hay que virlar 30. Antes virlaron 28. Al final la gente está inquieta también con la lluvia. La pone Lolo con 4. Pero ve, ya no salen de 5, salen de 4. Las de 4 no valen. El brazo va un poco más agarrotado. Ahora cuando vas obligado. Las de 4 no valen. La bola de 3 ahora de Marcos Ovejano. Son bolas ahora que van bien puestas, pero solo tiran a fila, tiran 4, no llegan a tirar 5. Hay un Castro ahí ahora que bueno, que ya sabemos lo que es el Castro, que es bastante complicado y esta bola puede decidir bastante. Pues la responsabilidad que va a ser para Jairo Arozamena. Otros 4. Esta bola ha cumplido. Para Jairo son 24. Pasa que ahora empiezan a virlar ya las que están más al fondo de la bolera. Hay dos que están en el medio. Hay otra que está afuera, pero está un poco obligada, pero bueno, la saca afuera Jairo, yo creo. Sí, y la del tablón de fondo también se puede sacar afuera, pero no deja de estar en el tablón de fondo. La bola de Lolo que se le escapa el primero. Son 26. A 4 por bola la iguala. Pues tal y como está el Birle. Yo prefiero estar ahora mismo donde está Riva Montan, que donde está la Bolesica en este chico. Ya los tiene hechos, eso está claro. Y la situación de el Birle, las dos bolas del medio, sacar a 4 o las dos es muy complicado. Vamos a ver si Jairo con un golpe puede clarificar la situación de los suyos. Son 3. Un poco corta, tira 3. Ya 4 no llegan. Ya, pues a pesar de la mala tirada de los hermanos de Juana. Creo que van a salvar a este chico y lo mismo que el primero le tenían prácticamente ganado. Este le tenían, no han perdido, pero bueno, podían sufrir bastante y iba a ser al revés. Lo que no se salva me parece a mí que es el resto del partido. Yo no sé si decidirán ahora mismo ir directamente a la cubierta o esperar 5 minutos más aquí. O tal, que igual... No sé, tenemos que saber la decisión que toman ahora. Porque igual tampoco es mala opción esperar 5 o 10 minutos aquí y si para de llover, igual al final es más rentable que el que ir a la Saberino Prieto. Veremos a ver la decisión que se toma. 36, toque. Son... Torla Vega 7, 36. Resultado parcial. Torla Vega 7, 1. Riva Montanama, Construcciones, Cárcoba 1. Pablo que habla con Lolo David. Miran a... A Edwin Gelmo, el presidente de la bolística. Jugadores de... Tiene que decidir Pablo. Riva Montan. De momento la decisión es parar. Parar un poco, esperar aquí a ver si para. Es que posiblemente igual sea la más acertada, parar 5 o 10 minutos. Y esperar aquí, igual al final es más rápido que tener que irnos directamente a la Saberino. Pues de momento nosotros queremos hacer también una pausa y enseguida os contamos cómo se termina este partido, que de momento va empate a uno entre la bolística y Riva Montanama. Anievas, ahora como fabricante de detergentes y productos de limpieza industrial, amplía sus fronteras al resto de España, Europa y Norte de África. Apostamos por la fabricación de productos modernos de última generación y de máxima calidad. Anievas, comprometidos siempre con la ecología y el medio ambiente en nuestros procedimientos de fabricación y distribución. Anievas, más de 25 años de experiencia nos avalan. Anievas, comprometidos con el deporte y con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Anievas, su mejor apuesta. De vuelta ya en la Carmelo Sierra. Se va a reanudar el partido. Ha habido acuerdo entre los jugadores, el colegiado. El partido que se va a reanudar de nuevo en la Carmelo Sierra está todavía cayendo agua. Si no va más, Pablo, ¿se puede jugar así? Sí, hombre, a ver. Es molesto, sobre todo en la zona del tiro, porque puede resbalar. Las gotas que están cayendo no mojan ni los bolos. O sea, no se marcan ni los bolos las gotas en ellos. O sea, que el problema es eso, que no llueva más de lo que está cayendo. Por encima, con el vientecillo este que hace, pues no se hace ni charco a la bolera ni nada. No le deja prácticamente humedecerse. Ha habido un acuerdo entre las peñas y el colegiado para, en caso de que se inicie la tirada, se da la que finalizar. Pero es que eso es una decisión un poco complicada, porque lo que, vamos, tú pon cara a estar cayendo esto, y hace la tirada a la bolística, y luego cuando va a tirar arriba montado, o viceversa, se pone a diluviar. No puede sacarlo, porque no hay igualdad de condición. Pero se han puesto de acuerdo las dos peñas en que puede haber una perjudicada y otra beneficiada, y las dos han estado de acuerdo. Si hay acuerdo entre las dos peñas, yo creo que está bien tomada la decisión de, oye... Otra cosa es que, al final, evitas también manos rollos y picar escalones. Sí, hombre, a ver, si los dos capitanes han... Los dos capitanes han decidido eso junto con el árbitro, pues, pa'lante, no hay más que decir. Está claro, las condiciones de juego, las tácticas, que son las mismas que en el acto de apertura del partido. 18 metros, raya máxima a la mano, el emboque de valor 20. Ese primer parcial que fue para la bolística, gracias a un gran virle. El segundo que fue para arriba montado. De momento, empate a uno en el marcador. Esto es lo más fácil, es cerrarlo todos los chicos, ¿eh? Sí, pero sí, claro, está. Eso más rápido es que de una tirada que de dos. De momento que el inicio para la bolística ha sido bueno, con seis palos. Y posiblemente el que más lo vaya a agradecer es el pinche. Seguramente el pinche que es Carlos Kos, también colegiado de bolos. Y de los buenos, ¿eh? La bola ahora de Lolo la veis, que venía muy de frente al primer bolo. Derribó dos, a punto estuvo de enredarse con él. Ese bailecito que echan de vez en cuando, bolo y bola, que a veces sale favorable al bolo y a veces consigue escapar la bola. Esta bola de Lolo que viene más alta, que viene más cerrada. Son nueve. La subida que es buena. El potencial de virle que tiene la bolística. Que hace que subiendo 16 y 17 bolos tengan bastantes opciones de cierre. Turno para Néstor Vial. Que invocó. Que invocó. Venía la bola muy alta. Venía muy dispuesta a caer encima del primero. Hubo un poco de suspense. Pense, por ver si la bola iba a llegar o no a la raya al medio, finalmente llegó. Y esto aclara un poquito más el cierre. Sí, hombre. Está muy claro que... La bola ahora de Néstor a por otro, a por otro, decían desde la granada. Venía un poquito más abierta, más adelantada. La distancia no era mala, pero venía abierta. Esto aclara el cierre de la bolística y aclara también la mentalidad de los jugadores de Riva Montán. Sí, hombre, que van a tener que tirar las ocho bolas al bloque. Que van a tener que buscar el emboque. Ahora, Marcos Sobejano, al que se le ha complicado más es a Sobejano, porque Marcos dice, yo tengo que pasar las bolas ahora, sea como sea, se la ha cerrado. Bueno, me tiene que intentar subir bolos, porque intentar que con un emboque no le sea suficiente ese valor de Riva Montán. Ah, Riva Montán. Porque si... Pero la bola que se le vuelve a quedar corta... Son catorce bolos que con el virle que hay, si no hubiese embocado en esto, les hubiese costado cerrar, ¿eh? Sí, sí, porque... Y claro, entonces lo que estamos hablando, que con un emboque, según cuando sea, Riva Montán, pues le puede llegar a valer sin hacer grandes esfuerzos, pero como no emboques tan bien pronto, puedes colar alguna bola y luego te puede costar llegar a la cantidad de bolos que te mande la bolística. Va a abrir el virle el autor del emboque de 20, del primer emboque del partido. Un Néstor Villar que decíamos antes que afronta su segunda temporada en división de honor. Sí, eso le va a dar un cuajo que el año pasado no tenía y... Lo está demostrando ya desde la Copa, peor que el crecimiento, ese exponencial... Sí, sí. Y que va a ser uno de los grandes, uno de los importantes. Encima, estar una peña con gente joven y tal, pues oye, pues... Eso siempre es un punto a favor de ellos, ¿sabes? Son 40... Y Lolo que les debe llevar por buen camino, pues... Tratará muy bien a los chavales, como es debido. La bola de 5 a la de Lolo, que es otro de esos jugadores que allá por donde pasa deja buen recuerdo. Que tendrá, porque todos tenemos, pero... Nuestras cosas y nuestras regletas, eso está claro, pero... Pero que no tiene demasiados enemigos, si es que tiene alguno en el mundo de los bolos. Mira qué bola de Néstor hay. Y un Néstor Vial. Esa es del Tete, ¿eh? Estos son, estos equipos, tipo la bolística, son como los delanteros centros que les pegas un melonazo y te convierten en una pasión de gol. Pues la bolística, les pones ocho bolas por el virle y te convierten en un gran virle porque tienen una confianza extraordinaria. Y esa confianza que se le ha dado la Copa P-Ball, un título que se les escapó casi incomprensiblemente, pero que les ha dado una confianza y un potencial de cara a la Liga extraordinario. Esa bola ahora de Marcos Ovejano, que con una bolera seca probablemente hubiera llevado más bolos. Sí, pues bueno, a ver, no, la bolera tiene buena imagen, ¿eh? No es que esté de humedad ni nada, o para que eso que... Pero al estar, rodan un poquito menos los bolos, quizás. Bueno, eso igual puede ser, pero... Pero por lo demás se mantiene en buen estado. 53, ahora desde la esquina de la mano Lolo Lavid. 55. Llevan 22 bolos virlados. Con dos bolas de dos, una de uno. También con nueve de Néstor Villar. Y va a cerrar Marcos Ovejano. Con otros dos más, son 57. 57. Ganan 58. Y ahora son 58 los bolos que necesita hacer Riva Montana al mar. De 18 metros con la raya máxima. Hay que invocar y hay que jugar. Sí, sí, eso está claro que hay... Para poder ponerse por delante en el marcador. 38 bolos y meter un emboque, o sea que... El encargado de abrir va a ser el pequeño de los de Juana. El jugador, quizá y sin quizá, con el estilo más peculiar. Sí, está muy claro, pero... Y que ahora se dispone a abrir la tirada de los suyos en este segundo chico buscando caer sobre el primero. Necesitan embocar, necesitan jugar bien para matar los 57 palos. Que ha derribado el equipo local, empate a uno en el marcador. En una Carmelo Sierra, que después del parón de 5 minutos por culpa de la lluvia, ha vuelto a recuperar al público en las gradas. Ha vuelto a recuperar el color. El jugador, siguen cayendo gotas. Si lo puede lograr, es José Carlos Alonso. Pegó en la cabeza. Esa bola podía haberse hasta quedado. Sí, sí. Y haber embocado. Por el efecto que ha hecho. Y haber embocado, después de haber pasado los bolos, haber embocado. La segunda para Pepín. Que viene al cielo del centro de Torredovega. Y embocó ahora José Carlos Alonso. Levantó el brazo derecho Pablo Menéndez. Como estamos en la diagonal del emboque, el árbitro que estaba bien colocado. Perfecto. Nos ha hecho dudar, porque yo no veía en este caso el emboque. Sí, pero el emboque le ha tirado la bola. Ahora ha tirado el bolo. Sí, sí, sí. Pero digo, como estaba Pablo, no lo veía. Pero sí, sí. Pero aún así, la bola ha tirado el bolo que hace la diagonal. Pero también ha derribado el emboque la bola. Pues son 32 bolos. Ahora. Encima, le ha derribado por el lado donde hay que derribarle. Porque si por ese lado le toca, no se emboque. No se emboque. Emboque por contacto, que se llama, ¿no? Eso es. O por derribo. Eso es. Yo me acuerdo cuando estudiábamos el reglamento. Yo en mis tiempos fui árbitro también. Lo del emboque por contacto, no sé si llegué a entenderlo alguna vez. Hombre, le tiene que tocar por la mitad del emboque hacia el lado donde se emboque. No hacia el lado donde se pasa. Para mí esa es una bola mal tirada. Es una bola de peso, o sea, este va a buscarlos como sea y a subir dos y dos y a seguir jugando. Buscando el dos, que así se llama una peña del areto también. Y ese es el objetivo ahora de Raúl de Juana. La bola que se le va a quedar, se le va a quedar, se le va a quedar. Se le quedó. Se le quedó la bola de Raúl de Juana. De tiro 39. Le pedía disculpas ahora a sus compañeros. Una bola que venía bien tirada, que venía fuerte. A la que se cruzó el bolo. Se cruzó el bolo, la paró la bola y no hay match. Decíamos antes de ese baile que a veces mantienen la bola y el bolo. Ese juego de pasas tu primero, paso yo. No es lo mismo que ese baile le haga una bola de Lolo. Que una bola de Raúl, claro. Evidentemente el peso influye. Eso es. En este caso ha podido más el bolo que la bola. Bola pequeña. Son 39. Son. Hay que virlar 19. Hay que virlar 19 bolos. Con 7 bolas. Están todas en el fondo de la bolera, pero antes se han virlado muy bien. Acuérdate, los dos primeros chicos. Y ahora, si repiten ese virle, que se podrían 1 o 2. Este chico es clave. Es redundante. Es quizá una viedad, pero el tercer chico que es fundamental. Vuelve a reciar la lluvia sobre la Carmelo Sierra. Y va a ser José Carlos Alonso ahora. Le ha hecho Raúl la que tú quieras. Ha elegido Pepín. Que la pone a la perfección con 4 palos. 45. A dos la iguala. A dos. No, no, no. No, no. Que hay una bola menos. No, no. Son 5 bolas. Son 5 bolas las que hay por derribar. Si consiguen meter estas bolas del Castro con acierto, dejarían encarrilado el 1-2 para este equipo de Loredo. Que podría ponerse por delante en la bolera Carmelo Sierra de Torre la Vega. Roberto de Juana. Se dejó atrás el primero, el de Bezana. Son 47. La otra bola que tenían aquí, al Castro, que la va a dejar Raúl para más tarde. Y va a ser ahora Toñín Sagredo, el que dé el paso para vibrar afuera. Bola peligrosa también, porque es bola pequeña. Yo creo que es la bola de Raúl. La pone el zurdo. Se le marcha con uno. Pues al 3 está la igual ahora. Quedan 3 bolas. 9 bolos para igualar. Y Raúl de Juana con la bola ya en su mano derecha. Para lanzar al Castro. El corro de la bolística. La dejó caer suave con 2 Raúl. Son 50. A 4 y 3. Una para Toñín. Otra para Roberto, si no me equivoco. La última bola de tiro es lo que ha complicado todo el chico. Lo que son los bolos. Lo que puede cambiar. Una jugada, un partido. Se le queda muy corta ahora la bola a Toñín Sagredo. Son 51. La última que va a ser para Pepín. Y llueve más ahora. Sí. Y ahora vuelve a llover como llovía anteriormente. Son 53 total. Rivamontán al Mar, Construcciones Cárcoba, 53. Resultado parcial. Torlavergas y 2. Rivamontán al Mar, Construcciones Cárcoba, 1. 2-1 favorable al equipo local. Se ponen las sudaderas los de la bolística. Otra vez parece que el partido se puede detener. Se vuelve a parar. Manda quitar los bolos, se vuelve a parar. Nosotros hacemos otro pequeño corte y volvemos para continuar con la retransmisión de este partido. En principio ya desde la bolera Severino Prieto. Desde su apertura en 1988, Los Arcos es un restaurante que apuesta por la comida tradicional. En nuestra carta disponemos de una gran variedad de raciones. Ensaladas, entrantes, pescado, carnes y postres caseros. Elaboramos nuestros platos solo con productos de temporada. Apostando por un resultado final en el que se disfrute de la mejor materia prima. Somos especialistas en menús. Te ofrecemos desde un sabroso menú del día hasta un menú muy especial de fin de semana. Los Arcos, restaurante, cafetería, estanco, abierto a las 24 horas. Contamos con gasolinera. Autovía Santander-Bilbao, salida 194. Teléfono, 942-507-238. Anero. De vuelta ya para continuar con el partido entre la bolística de Torre la Vega y Rivamontán al mar. La Carmelo Sierra que ha mutado en la Severino Prieto se puso a llover persistentemente sobre el centro de la ciudad de Torre la Vega. Y toda la comitiva, tanto de la bolística como de Rivamontán, como los numerosos espectadores que poblaban la bolera del centro de Torre la Vega. Que se han venido hasta aquí, hasta la Bolerona, hasta el Templo del Malecón, para continuar con un partido en el que domina el equipo local. La bolística de Torre la Vega 2-1 sobre un conjunto de Loredo que ha perdonado, que lo ha hecho en dos ocasiones. En el primer chico lo ha hecho más recientemente, en el tercero, pese al emboque de 20. De Néstor Villar había respondido el cuadro de Loredo, con otro emboque en este caso. Pepín Alonso se complicó el virle, ya llovía, y al final el chico que se quedó en casa, que se quedó en el conjunto de la Carmelo Sierra, Pablo Posadas, un partido nuevo, claro. Sí, sí, pero bueno, pero con ventaja para los locales. O sea, un partido nuevo, pero con dos, uno en el marcador. Y lo que tú dices, ha regalado el Riva Montán. Pero bueno, oye, hay que estar en la bolera y tirarlos. Desde fuera se ve muy fácil. En el último chico la bola queda de Raúl Esalastrao. Y nada, no, porque pasándola con dos bolos que había subido, los tenían prácticamente hechos, quedaban a dos por bola, que parece algo así. Y nada, no fue lo que pasó y ahora está con la ventaja en el marcador los locales. Y parece que no, pero de dos, uno a uno, dos es un abismo. Pues vuelta a empezar en este partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Tectia, la Liga de División de Honor de Bolo Palma. Me alegra sobremanera ver que, si no todos, casi todos los espectadores que estaban viendo el partido en la Carmelo Sierra se han venido hasta aquí, hasta la Severino Prieto. Claro, ahora desde la cámara se ve mucho más vacío, pero porque esto es muy grande. Y sobre todo la gran parte de los espectadores se ha acumulado en la zona de Virle. Preparado ya Roberto de Juana, primera bola del cuarto chico del partido entre la Bolística y Rivamontana el mar. La bola que viene muy alta, que viene abierta, que coge el dos, se queda a media bolera, eso sí, enfocada a la fila del medio. Roberto que es de los que se lo piensa, ¿eh? Sí, hombre. No le gusta jugar con prisas. Sí, pero todo el mundo, chamos, que Roberto lo piensa, lo piensa. Pero además hay muchos Robertos, ¿eh? En el mundo bolístico. Hay muchos Robertos y cada uno tiene sus tiempos para tirar, por supuesto, faltaría más. Y mientras esto no esté regulado, que nadie lo va a regular, al menos a corto plazo. Eso de que pongan 15 segundos para tirar cada bola, lo que sea tal, no hay... Tiene su derecho a concentrarse de la manera que mejor le sea posible... Roberto de Juana, que decíamos, de Raúl, que es gran jugador y mejor persona, y de Roberto podemos decir prácticamente lo mismo. Sí, sí, sí. Yo les conozco a los dos desde hace mucho tiempo y Roberto es un gran chaval también. Eso sí, no le cabres, ¿eh? Porque Roberto cabreado no le quiero yo como enemigo. Entonces dices que hablemos bien de él todo el partido, ¿no? Sí, sí. Aunque no nos oiga hablar mal, por lo menos. Pues ahora la bola de Pepín Alonso que venía templadísima, que se ha quedado de pegar, viene jugada grande también, son 8 palos. Los que suma de momento Rivamontán al mar, Construcciones, Cárcoba. 10, ahora con la bola de 2 de Antonio Sagredo. Al final el cambio de bolera les va a venir bien, van a pensar que los chicos anteriores ya pasaron. Los errores se olvidan y es un nuevo comienzo. 13, antes fueron 42 los que derribaron los jugadores de Loredo en el chico disputado todavía en la Carmelo Sierra. Un chico en el que sobre todo brillaron Pepín y Toñín Sagredo. Ahora son 13, a falta de las dos últimas bolas que lanza ya Raúl de Juana. Sí, pero ahora van 15 y el virle que hay tiene pinta de pasar de 42 ahora tranquilamente. Sí, porque además las dos bolas que tiene de pegar al pulgar las puede sacar un diestro y Toñín Sagredo puede abrirse para sacar la otra con su mano izquierda. La bola que cierra la subida de Rivamontán al mar, que se va a quedar también de pegar, son 17. Viene jugada grande ahora para el cuadro de Loredo. Todas las bolas están de media bolera para adelante. Sí, y las dos, las está marcando ahora Pablo, esas son para un diestro y luego esta que está aquí más centrada para Zurdo. Lo mismo que la última que ha tirado Raúl que ha ido para allá, me imagino que Zurdo la ha sacado para la zona nuestra. La puede sacar a la dirección donde está el colegiado Pablo Menéndez, donde está el árbitro de mesa, que recordemos que es Ignacio Zorrilla. Y va Toñín Sagredo con esa primera bola, 17 de tiro para Rivamontán, que va a mandar a jugada grande a su rival, a la bolística de Torre la Vega. De momento, el partido que se está alargando. Los parones de lluvia y el cambio de sede, pero está siendo... El juego han cerrado los tres chicos, a ver, no es que sea espectacular, pero está siendo bueno. Que es importante, sobre todo, hasta el comienzo de temporada, que se pueden ver partidos muy buenos, se pueden ver partidos muy malos también, porque todavía los brazos no están afinados del todo. En este caso, la bolística y Rivamontán, que están ofreciendo un buen partido de vuelo. Yo creo que, fíjate, Rivamontán también, pero sobre todo la bolística es un equipo muy atractivo de ver, por su forma de jugar, por su potencial de virle, va a hacer muchos bolos esta temporada. No, pero Rivamontán, los fichejes que ha hecho y tal, yo creo que mejora la peña con lo del año pasado. El objetivo de los de Loredo, que es lograr la permanencia de una manera más holgada que la temporada pasada, va a luchar con peñas como Pontejos, como Casa San Pedro, a la que vamos a ver también en Popular Televisión en nuestra próxima retransmisión, ante Camargo, El Pendo, se le escapó ahí. Camargo a secas. ¿Ya no es Camargo el Pendo? No. Pues Camargo a secas, yo que soy de Camargo siempre promocionar el Pendo, oye. ¿Has conocido la cueva del Pendo o no? No, no tengo gusto. Yo tampoco. Pues siendo de allí es un delito. Lo que pasa es que cuando yo era más joven y vivía en Camargo, pues estaba cerrada y no se podía ir. Cuevas aparte va Raúl de Juana, con el primero de sus virles, son cuatro. Han dejado bolos, sí, han metido Toñin una de dos de pegar, Raúl hará cuatro, antes Pepín tres. Están dejando bolos por el camino. Han dejado cuatro bolos tranquilamente. Con todo son 32, les quedan cuatro lanzamientos, todos ellos en una posición adelantada, de media bolera hacia adelante, este largo virle de la bolera Severino Prieto, desde donde ya, Roberto de Juana vuelve a meter otra bola de tres, son 35. Al final los 42 del chico anterior van a estar ahí, una cifra similar. Y vuelve a ser un chico del que te acuerdas. Sí, sí, sí. Los bolos que has perdido hoy en las primeras bolas de virle los pueden echar en falta al final. La bola ahora de Raúl de Juana que derriba la fila, son 38. Y de estas dos bolas va a depender muy mucho el futuro de Riva-Montana el mar en este chico. Porque no es lo mismo mandar a ganar a 42-43 que hacerlo a 45-46. Una para Roberto, otra para Pepín. De momento Pepín, esas bolas a la mano que las ha metido todas de 4-5. Y Roberto, que encara ya su último virle, este cuarto chico del encuentro. Pues la puso Roberto ahora con cuatro palos, son 42. Ahora que arriesga Pepín y la echará afuera, o tirará al medio a ver si tira la fila y hace 45 y que venga al detrás y lo saca. Pues yo soy muy partidario de virlar al medio siempre, porque caen 3-4. Pues creo que vais fuera. A veces con mucha facilidad. Y en este caso, fíjate, me iría afuera también. Te tienes la jugada cubierta. La bola que derriba. Otros cuatro palos son. Pues ya es una obligación, ¿eh? Ya no puedes perder la bola. No puedes perder bola de tiro, no puedes perder bola de virle. Es que eso, hay que subir 17, que es hacer buena jugada de tiro. Bueno, de supuesto, subiendo 17, lo lógico, si te queden buenos virles de 14 metros al medio del pulgar. Pero es que luego también hay que virlar 30. 29 son los que han virlado los jugadores de arriba montaña, dejando bolos por el camino. A la primera de Jair Baroza-Mena. Esa bola ya se deja algún bolo. Yo creo que se le están atragantando un poco los 14 metros a la bolística. Antes subieron mal directamente. Y en este caso, pues Jairo que ha abierto con un bolo y un virle, que no es el más cómodo de la bolera. La segunda para el monitor de la Escuela de Bolos de la Rasilla de los Corrales de Buelna. Voy a adelantar ahí también. Metida en caja. Son tres. Igual les ha cogido la sorpresa que haya puesto el Riva Montaña, 14 metros y no 16, como ha venido jugando los dos partidos anteriores. No lo tengo claro porque en el calentamiento algunos jugadores de la bolística ya comentaban que… Ya, ya, pero no es lo mismo que el calentamiento que preparar el partido durante la semana, ¿eh? Sí, pero ya comentaban que ellos como que creían que iban a poner 14. Sí, pero porque hayan podido ver calentar a los jugadores de la montaña de 14 metros o algo, pero… Ahora, José Manuel Ávila, que deja esa bola cerquita de la caja, que acumula tres palos más en el marcador parcial. Ahora viene más alta la bola de Lolo, muy adelantada también. Pasa que las bolas de Lolo que vienen metidas en caja de 14 metros se quedan a… Y a cuatro metros de la caja. Y ahora el turno para el Benjamín, para Néstor Villar, que invocó en el chico anterior, un boque de valor 20. La bola de Néstor que viene jugando encima del primero son nueve. Y uno a uno no le va a dar al equipo local para abatir los 46 que ha derribado Riva Montaña al mar. Igual tiene que subirle la raya luego, si hay otro turno. Puede ser. De nuevo Néstor Villar. O subirle la raya o poner el boque de 20, que es lo que vengo diciendo yo, que es que lleva a estar… Ahora, por ejemplo, Marcos sube con la primera, uno, dos, trece. ¿A qué tiras? Es que aunque subas tres, tienes que abrirla al 30 para empatar. Y el virle no está para abrirla al 30. Bueno, no tiene más virle. La bola de Marcos Ovejano, fíjate. Ahora ya tienes más claro que tiras la segunda bola, la bola de cuatro de Marcos. De cuatro y de pegar, ahí, de caja prácticamente. Quince. Sin hacer un virle espectacular, perdiendo tres o cuatro golos con la primera, que se hubiese ido casi a 50. Tenía mejor virle, yo creo, también. Sí, porque aquellas cuatro, sobre todo las dos que están más adelantadas en el tablón lateral, son muy peligrosas. Sí. No menos te salen de cuatro, que te salen de uno. Si coges el primero por el lado correcto, vas a derribar muchos bolos. Por debajo de las piernas va a abrir el virle, Néstor Villar, con seis. Tremendo el partido que está jugando hoy, el más joven de la plantilla de la bolística, Néstor Villar. Y yo no sé si, hablo de memoria, sigue siendo el jugador más joven de la división de honor. No, yo creo que José Antonio Sordo es más joven que él, el fichaje de Pontejoz. José Antonio Sordo es, por meses en el mismo año, el 2005, José Antonio Sordo que el próximo fin de semana se enfrenta a su primo, a Miguel Hernando. Un duelo, un duelo de rivalidad, Riotuerto-Pontejoz, con mucha familia por medio. Miguelín Pérez por cual se decidirá, igual quiere una equis en la guiñera. Igual sí, igual sí sería. Porque hombre, posible, a ver, Riotuerto se supone que va a luchar para estar entre las tres o cuatro primeras, y Pontejoz tiene que luchar por salvar la categoría, está claro. 27 bolos los que sumo ahora la bala. Otra bolística, otra para Néstor de pegar, otra que se va a la cesta, otros cinco palos para el camargués. Se van a jugar las bolas decisivas luego Lolo Lavid y Jairo Arozamena, porque ahora va a virlar Marcos Ovejano, que virló anteriormente cuatro bolos, son 32, quedan cuatro bolas, no quedan cinco, perdón, a tres por bola está la victoria. Otro cinco para Marcos Ovejano, son 36. Ojo cómo virlas esta peña. Son 37, ponen el marcador 36. Y son bolas ahora peligrosas, pero que yo creo que van a intentar defenderlas con la fila. Esta de Lolo es la que más abierta está. Lolo, que es un virlador excepcional. Y que va ante el silencio total del malecón. Con su primera bola la pone con tres. Son 40, a dos por bola está la iguala. Ahora sí que pueden entrar las dudas de qué hacemos. Nos vamos al medio, yo creo que tal y como están los virles, es más fácil casi virlar fuera que virlar al medio. Pues sí, o lo único, es que son virles muy complicados. No sé que vayas al Castro con ella, pero es que... Mejor dicho, son virles muy complicados para derribar tres bolos al medio. O sea, ir al panojo, es directamente buscar el bolo del dos, el panojazo. Yo creo que con esa béisbola, creo. Yo iría afuera, pero yo lo veo desde la grada que es mucho más sencillo. Fíjate que antes hasta quería jugar en la Carmelo Sillera, ahora ya no. Veo un poco largo el virle del malecón. Jairo la pone perfectamente. Jairo Arrozamena con cinco bolos. Y ahora ya no hay duda, pueden ir al medio, pueden ir afuera. Tienen la jugada matada, 45 palos. Espectáculo total por parte de la bolística de Torlavega. 28 con 6 bolas. Espectacular. El virle del equipo local. Lolo Lavi para cerrar el 3-1, otros cuatro más, son 49. Aplauden, fíjate, la directiva en pleno de la bolística. Aplauden, un gelmo, aplauden, Pedro Mazorra. Contra eso no puedes hacer nada. Y contra eso, ¿te acuerdas del chico anterior? ¿Te acuerdas de las bolas de dos que has dejado? Sí, porque no es lo mismo eso, que tú hagas 49-50, que obligues a 47. Y porque además siempre te acuerdas de los fallos. Otros cuatro más. Cuando viene una de 6 o de 5, no dices, joder, os tiré con esa. 53, subieron 17. Han virlao 36 bolas. 36 palos. 18 metros los que va a colocar ahora la bolística de Torrela Vega. Y vamos a ver. Ahora yo creo que va el emboque más fácil. Si Raúl de Juana, por la raya que está trazando. Va el emboque más fácil, seguro. Va a ir el emboque en una posición más asequible. Puede ser la última bala de los de Loredo. Y Raúl, uno de los mejores estrategas que ha tenido, sin duda, el mundo de los bolos. Que va a colocar un emboque. Que es más fácil que el anterior, evidentemente, que era el valor 20. Y que está situado a dos palmos de la estaca. El tercero de la mano. Pero en cuanto toques por el agua bueno, vas a conseguir el emboque. Y la raya, además, baja hasta el tablón. Sí, si estacas. O sea, que si estacas y tocas el tablón, es emboque. Porque otro de los peligros de un emboque en esa posición es que estacas. Sí, que sea la raya de tablón a tablón y no baje. Eso es. Que estacas y no solo no sea emboque, sino que sea bola a queda. No es el caso Jairo Arozamena. Situado ya en los 18 metros. El que puede ser el último chico de este Bolística 3. Riva Montano no. La bola del Corraliego. Que viene con cuatro palos. Jairo pasa por ser uno de los mejores jugadores de este inicio de la competición, sobre todo de tiro. Sí, sí, la verdad es que está jugando espectacular. Ha tenido algún pequeño fallo, por decir algo. Pero de tiro... Está jugando muy, muy bien Jairo Arozamena va con su segundo lanzamiento. Viene elevado. Murmullos en el graderío. La bola ha venido con el dos. Venía un poquito adelantada. Se va al fondo del corro, pero es una bola que suma. Él hace los suyos, ¿eh? Seis y cinco que virre. Con las dos, once. Él de su parte la tiene hecha. El cierre lo tiene cumplido, ¿no? Él sí. Sus diez, once los tiene... Turno para cumplir para... Lolo la vi de esa bola que venía más cerrada. Esa bola que si pega dos pulgadas más adelantada podía haber acabado en el boque. Si hubiera pegado dos más atrás hubiera ido blanca. Bueno, hay que decirlo. Y Lolo que va con su segunda bola. Esta viene más adelantada, viene metida en caja. Viene más fuerte. A ver si le cuesta hacer los suyos, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero son peligrosos los dos que quedan de tirar. El primero de ellos que es Néstor Villar. El más destacado hoy de los ocho jugadores que están sobre la bolera. La bola de Néstor que embocó. Pero que se embocó en el sitio, ¿eh? Además, Néstor no se entretiene que pegue en el primero, que volte en tierra, que no. No, no, no. Lo meto en el sitio. Que se embocó en el sitio tranquilamente. El anterior también entró en el sitio. Sí, sí, sí. En este caso entró en el sitio. Y el jugador Camargués... Que está siendo el mejor del partido. Sí, hombre. Hoy sí. La verdad es que hoy. Y viene la segunda bola. La sugestión del emboque anterior porque ha pasado como el chico... Sí, sí. Que venía otro, sí. Anterior que decía la gente otro, otro no. Venía la bola abierta. Abierta. Este también cumple los suyos. Y por si le falta alguno a Lolo... Sí, sí. Este hace los dedos de Lolo y de alguno más. Y la bola de Marcos Sobejano que también emboca. Que casi saca de la bolera al pinche a Carlos Cos. El éxtasis que es total entre la afición de la bolística y la gente de pie. Ojo, pero qué. Hay ilusión. Hay muchísima ilusión en Torrega Vega. Qué peña han hecho. Gente joven. Y... Y muy dinámica, muy bonita de jugar. Otra vez que la gente decía otro. Sí, sí. No sé, será la ilusión que tienen de que metan más, pero... Enboques, enboques, enboques. La bola que cogió dos. Hay que tirar de 16 puntos y dar al primero. Va a apocar. Claro. Se piensa la gente que como meten uno, con la segunda es fácil. Pero... Público exigente. No decimos que la afición de Torrega Vega es exigente, pues... Se está demostrando. Hombre, con el equipo que tiene puede ser exigente ahora mismo, eh. Es un equipo, insisto, muy bonito de ver. Muy espectacular. Acaban de vilar en el chico anterior 36 bolos. Y otra que viene por debajo de la pata. Ahora han subido 34. Y el partido que se puede acabar aquí se lo van a poner muy complicado. Al cuadro de Loredo. Vigla de 4 para Néstor. Real es muy difícil vilar esas bolas. Sí, porque encima ya estaba alejada de los bolos. No estaba tan cerca. Lo más que le gusta. Tiene más confianza de meterla por debajo de la pata que meterla a la mano o al pulgar. Ahora es Marcos Sobejano. El que va a vilar al Castro va a ser la bola con la que invocó. Tampoco era nada fácil esta. Y la ha metido con 5. Claro, si al espectáculo de Birle que está dando el equipo de Torlavega, Leunes, que las subidas están siendo buenas. Cuidado, como jueguen estos así, el partido que se puede presentar el sábado en la mate de Orihuela. El partido clave de este inicio de temporada, para ver dónde puede situarse la bolística, va a ser ese duelo ante Peña Castillo. Que ya en la Copa les ganó en el chico de ese mate, pero bueno, jugando muy bien a los bolos. Me acuerdo que el primer chico hizo Peña Castillo 50 a bolos. Vienen ellos y hacen 50, y luego Peña Castillo hace 56, y viene la bolística y hace 61. La bola de dos de Marcos Sobejano, son 48. Y Néstor, que va a ser el encargado de dejar caer esa bola, que está pegada al tablón de la mano media bolera. La pondrá media vuelta al pulgar. La puso Néstor, se quedó un poquito corta. Yo creo que es la peor bola que ha tirado de Birle en todo el partido. Tanto en la Carmelo Sierra como aquí en la Severino Prieto. Pues, aún así, derribó dos bolos. A Jairo Arozamena. Con su primer lanzamiento, ahora quedan los Birles que están pegados al tablón de fondo. El trabajo ya está hecho. Todo lo que sea acumular ahora, será bienvenido. Son 51. Las bolas que están todavía sobre la arena de la Severino Prieto, hasta donde se ha trasladado este partido entre la bolística y Rivamontana. El mar domina tres chicos a uno. El equipo local son 51 los que lleva ya sumados. Y dos, las bolas que quedan por lanzar. La primera para Lolo, la vid. Otras tres. Es muy largo este Birle de la Severino Prieto. Parece que no, pero... Te pones allí, tienen que estar lejos los bolos. Tienen que parecer cerillas. Cinco y cuatro. Son 34. Más dos emboques, uno de Néstor Villar, otro de Marcos Sobejano. Muy bien. Ahora sí la colocó Jairo. Cinco y ocho. Hay que invocar dos veces. Y jugar muy bien. Y jugar bien. O invocar tres y jugar un poco menos bien. O jugar un poco peor, sí. También tenía que invocar Rivamontana en el tercer chico. Todas las bolas hasta que acertó Pepín Alonso pegaron al primero. Así que puntería sabemos que tienen. No, no, sí. Roberto le pegó con las dos. Ahora hace falta que haya acierto. Que Roberto con las dos que tiró en la Carmelo Sierra en el chico ese. Si las pega ahora tira igual. Empocan las dos veces. Pues a por ello va el pequeño de los de Juana. Allá va. Roberto. Con la primera esta bola viene muy adelantada. Ahora calculó mal la distancia. Venía casi a la altura de la segunda fila de bolos. Y ahora... Eso prácticamente te obliga ya casi a invocar tres veces. Sí, porque mira dónde ha quedado el Birle. Cada bola que pasa sin emboque te exige un poquito más y un poquito más. Esa puede ser. Esa. Viene mejor. Pegó al primero, pero por el lado malo en este caso para Rivamontán. Es decir, por el lado del pulgar necesita embocar a la mano. Necesita un emboque de cada uno para no exigir mucho a ninguno de los tres que quedan en el tiro. José Carlos Alonso, primer lanzamiento. Esta bola que viene corta para embocar. Y embocó. Ha tomado. El partido que está haciendo Pepín también en Rivamontán. Extraordinario. Es que Rivamontán está jugando muy bien en los bolos también. Lo peor es que se ha encontrado hoy con una peña. Sí, sí, que no hay por dónde cogerlas. Que está jugando mejor. Pero la bola de Pepín, fíjate, que ha optado por otro camino. Está cara un Néstor y Sobejano. Ahora Pepín, que ha embocado. Esa va cerrada, esa va cerrada. Esa viene corta. Y esa, si viene un poquito más larga... Sí, sí, sí. Probablemente... Ha estado a punto de dar en el fleje. Eso es. La bola, la bola al final... Ha estado a punto de embocar. Iba a dirección al emboque y se le ha quitado el tercero de la fila de la mano porque venía muy corta. Ya estaba a punto de hasta quedarse dentro de la valla. Sí, sí, sí. Toñín Sagredo. El zurdo de Villascusa. Esa bola que viene cerrada. Son 17. Un par de emboques más necesita ahora... Sí, sí, sí. Con uno no llega. Rivamontán. Porque solo llevan siete bolos, llevarían menos tres. Para cortar distancias. La bola de Toñín ahora... Que viene un poquito suelta, corta y cerrada. Y turno para el capitán, para Raúl de Juana, que ha recibido hoy el primer premio Pepe Ingelmo. Que premia la trayectoria y los valores bolísticos. Y que quiere amargar la fiesta del equipo local. La bola que viene al 2. Son 20. Y aquí puede terminar el partido. Posiblemente ni Birlen, sino en Boca. Porque son 20. Tienen que ganar con 58 palos. 59, 58 igual. 58 se da con un canto sorprendente. La bola de Raúl que viene también adelantada el 2. Son 22. Se miran a ver si echan las bolas para abajo, ¿no? El partido que toca su fin. Va a ganar la bolística por cuatro chicos a uno. Excesivo quizá el castigo para los de Loredo. En cara de circunstancias, Raúl de Juana. Porque sabe que si les ha escapado un partido, que luego lo puedes perder, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero de entrada no lo puedes regalar. Eso es. El primer chico le han regalado prácticamente. Cuando quedaron al 2 por bola, con tres bolas para empatar, no han sido capaces de derribarlos y perdieron el chico. Luego en el otro, con la última, tiene la mala suerte del tercer chico. Con el 2-1 la queda de Raúl que va para abrirle ya con opciones, pero que te quita mucho, más que nada, de cabeza. Porque si esa bola pasa, los tienes prácticamente hechos. De cabeza porque había que hacer 18 bolos con 6, 7 bolas. Eso es. Lo que pasa es que se fue complicando. Era un momento también difícil por el agua que estaba cayendo. Sí, sí, era... En este caso. Pero si pasa la de Raúl, seguro que los hacen. Sí, porque les quedaba 2 por bola. Porque encima iba a quedar 2, iba a quedar buen virle, para poder virlar 3 o tal. Les quedaba 2 por bola. Ahora se le escapó el pie a Roberto de Juana. O ha patinado. Y yo creo que en otra bola de antes también. No es un jugador que acostumbre a deslizar demasiado el pie. No mueve el pie nada, Roberto. Eso es que se ha patinado seguro. Sí, sí, sí. 32. Van a apurar el virle. Es curioso que la gente todavía aguanta en el campo. Hombre, es que se debería. Es de mala educación para mí levantarse antes de... Estoy de acuerdo. Levantarse antes de acabar la tirada o de que los jugadores dejen de virlar. Para mí es una falta de educación total. Estoy completamente de acuerdo, pero no es habitual. Eso estoy de acuerdo también. Tampoco hace falta pilar estas bolas ya. Pues no, pero... Bola de 2 de Tonín Sagredo son 38. 3-2 va ganando Borbolla y enoja a los remedios. Pues 3-2 en el otro partido que se disputaba. La primera de las dos sesiones que va a tener la jornada 3, que se abrió con la victoria de Peña Castillo sobre la rasilla por 2-4 y que ha continuado con este 4-1. Que le han dosado la bolística arriba a Montán. Un 4-1, insisto, excesivo. Pablo, resumen rápido el partido antes de hablar con los capitanes. Ha sido un gran partido por parte de los dos equipos. Un poco mejor todavía la bolística y quizá con un pelín más de suerte en momentos decisivos. Y es lo que le ha llevado a ganar el título. Pero es que esta Peña de Virle es un puro espectáculo. Pablo, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido ya. De nada, Borja. De nada, que no sea la última. Hombre, lo que haga falta cuando yo pueda, puedes contar conmigo sin ningún problema. Bueno, pues viene ya por aquí, por el set de comentaristas de Popular Televisión, José Manuel Lavi. Vamos a mirar a cámara, Lolo. Lolo, enhorabuena, partido Interruptus, en el que se os ha dado casi mejor la segunda parte que la primera. Sí, la verdad que es un partido raro, ¿no? El agua ya sabemos lo que tiene aquí en Cantabria. Pero bueno, creo que nos ha venido hasta bien. Allí estábamos jugando bastante aproximados, pero ellos también nos lo han puesto muy difícil. Es más, nos han perdonado el primer y el tercer chico, yo creo que nos los han perdonado. Pero bueno, es lo que tiene la confianza, el estar jugando bien, que bueno, pues el cambio nos vino bien y hemos realizado nuestro juego. Y mira, el resultado yo creo que es muy importante para nosotros porque ya la confianza que tenías nos la refuerza. ¿Cuál es el secreto de esta bolística que es tan bonita de ver sobre la bolera? Lo primero, sus instalaciones, que como habéis comprobado en la primera parte del partido, estaba la bolera llena. Y en el tema deportivo, pues creo que lo que vengo reiterando desde la pretemporada. Estamos haciendo una buena pretemporada, dura, fuerte y lo estamos demostrando ahora mismo la bolera. Tres victorias en tres partidos y ahora llega el favorito, uno de los favoritos a ganar en la Liga, Peña Castillo. ¿Cómo llegáis a ese partido? Bueno, pues creo que lo habéis visto. Al final sabéis que esto es día por día, ¿no? Pero nuestro nivel de juego es muy bueno. El sábado, el sábado vamos allí con muchas ganas, pero sabemos que no tenemos nada que perder. Así que vamos a ir súper tranquilos y a demostrar lo que hemos demostrado hoy. Y si venimos con algún resultado positivo, perfecto. Esa no es nuestra liga y nosotros tenemos que estar con los pies en el suelo sabiendo lo que tenemos que hacer. Lolo, enhorabuena y muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues ahí estaban las palabras de José Manuel Lavit. En breve pasará por aquí también el capitán de Rivamontana, el mar Raúl de Juana. Homenajeado en la tarde de hoy. Insisto, se ha llevado el primer premio Pepe Ingelmo a los valores en la trayectoria bolística. Y un Raúl de Juana que me supongo que estará ahora un poquito cabreado por ese resultado. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es excesivo castigo el que os lleváis hoy de Torlavega, ¿no? Bueno, a ver, aquí no se trata de merecimiento, se trata de hechos. El hecho es que hemos regalado tres chicos. Este último, a ver, nos hemos embocado y tal, pero veníamos con 2-1 de la Carmelo Sierra en dos chicos que hemos regalado nosotros. Totalmente. Y el primer chico que hemos pagado aquí... A ver, ellos se han tirado muy bien, han hecho una jugada espectacular. Pero no es lo mismo ir a 47 que a 52. Teníamos un virle espectacular que hemos desaprovechado. Me queda la sensación de que podemos hacer mucho más. El equipo hoy no ha sido lo del otro día. El otro día con la rasilla jugamos mal a partir del cuarto chico. Y bueno, hoy se ve, como se suele decir, algún brote verde. Veremos a ver. ¿Cuál es el balance de las tres primeras jornadas de Liga para Río Montán? Hombre, indudablemente negativo. Un punto en tres jornadas y sin merecimiento ninguno de haber conseguido algo más. O sea que lo que queda es trabajar, entrenar y ponerse manos a la obra. Aquí no valen lamentaciones, ni discursos, ni historias. Esto se trata de tirarlos. No hay más secretos. Más allá del resultado, ha sido una tarde bonita para ti porque ha recibido el primer trofeo Pepe Ingelmo. Nosotros decíamos en la retransmisión que igual lo hay, pero que probablemente no haya muchos jugadores, muchas personalidades dentro del mundo de los bolos que merezcan más este trofeo. ¿Cómo te sientes? Hombre, yo me siento feliz. Y desde luego no soy quien para valorar si lo merezco o no. Estoy sumamente agradecido a la peña bolística porque además Pepe Ingelmo tenía unos valores deportivos y humanos que en la ciudad de Torlavega es un auténtico mito. Primero como jugador de la gimnástica, luego como jugador de bolos. Su palmarés es indudable. Y bueno, desde luego que me ha hecho mucha ilusión recibir este premio porque, hombre, es algo muy bonito. Recibir un premio siempre es bonito. Y cuando eres la primera persona en recibir este premio de la peña decana de los bolos y con el nombre que lleva, pues la verdad es que es una inmensa satisfacción. Comentábamos en tono de broma antes de empezar el partido que cuando no le empiezan a dar premios ya le empiezan a enseñar el camino de la retirada o no? ¿Todavía le queda mucha cuerda a Raúl de Juana? No, hombre, indudablemente no se puede ser torpe. Mucho recorrido no me puede quedar. Esto es una cuestión indudable. Tengo días buenos, como el otro día con la rasilla, que hice un partidazo, pues hoy no tanto. O sea, ya ni puedo entrenar lo que yo quisiera, ni los años te permiten hacer grandes cosas. Estás ahí más o menos en el pelotón de otros muchos y ya está. Pero no, mucho recorrido no me puede quedar, indudablemente. Pues Raúl, quede lo que quede, estoy seguro que tanto yo como los aficionados vamos a disfrutar de uno de los mejores jugadores de la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues las palabras de Raúl de Juana. Nosotros nos vamos a despedir recordando que la bolística ha doblegado arriba a Montanalmar por tres chicos aún en un partido que comenzó en la Carmelo Sierra y que ha finalizado aquí en esta bolera Severino Prieto, en la misma bolera, en el mismo recinto, desde donde os vamos a contar el partido correspondiente a la cuarta jornada de la diga tectia de división de honor de Bolo Palma que va a enfrentar a Casa San Pedro y a Camargo. Hasta luego. Gracias. Gracias.